Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas con una experiencia amplia de más de 25 años en la labor y representando a la web esencial www.info.yayatec.cf que es una escuela virtual con una extensión en material de más de 1032 videos. Entonces este va a ser nuestro video 1033 en estas fases. En el ciclo formativo de Microsoft Access en esta versión 2013 que todavía no salimos, próximamente estaremos ya empezando a tomar camino con la versión 2016. Tal vez en el próximo video ya estemos en este camino. Bueno, quiero en este plano invitarlos a este video cuyo título es Bed Project 2 025 AJ00MM donde MM representa el módulo de las mascotas. Y en este espacio de este video quisiera anotar lo siguiente, como primero que todo un motor de impulso para que ustedes conozcan parte de un trabajo que yo ya realicé con uno de mis clientes de por allá de Ecuador. No enuncio el nombre porque no estoy autorizada para enunciarlo, pero sí por lo menos les cuento que hice ese trabajo. Lo siguiente, que a través de ese trabajo de lo que les voy a mostrar, muchas de las cosas que les voy a mostrar en este trabajo es algo que voy a aplicar en el Bed Project en función a las cosas que están relacionadas con el inventario, a cosas relacionadas que están ligadas con la parte de las mascotas. Bien, entonces comencemos. Vamos a mirar aquí una base de datos que yo fabriqué. Prácticamente estamos hablando de refinamiento de la base de datos. Esta base de datos tiene muchas cosas que se van a aplicar a lo que tiene que ver con el proyecto veterinario Bed Project en su segunda etapa. Bien, la primera parte que tiene la aplicación, obviamente, pues es trabajar un formulario login. Eso lo estamos haciendo en el Bed Project, pero de una manera un poquito diferente. Vamos a poner aquí la clave para entrar. Bueno, entonces una vez que nosotros estamos dentro, bueno, una cosa importante que en la aplicación de Bed Project le vamos a aplicar y eso ustedes lo... de pronto los que les llega concurrentemente los videos de Sandra Liliana Yaya, se pudieron dar cuenta que yo publiqué un video que tiene que ver con la función pública para imágenes. Entonces, en la función pública para imágenes, ¿qué es lo que vamos a hacer? La mayoría de los formularios que se empiecen a construir con todo lo relacionado a la mascota van a tener ese dibujito expuesto en el encabezado del formulario, ¿no? Entonces, este elemento que tenemos acá es una imagen cualquiera. En el Bed Project esa imagen va a ser una imagen definida en un sitio específico en el disco, ¿sí? Ya bien sea el C o ya bien sea una partición que usted haya definido. Lo importante es que ese nombre de esa imagen es un xx.jpg y se guarda en una carpeta específica. Y cuando se construye... cuando se construye esta... esta función pública para cargar la imagen, pues, esta se adapta en el módulo de Bed Project. Y desde allí, directamente, esa función, siempre que nosotros estemos haciendo un nuevo formulario, esta imagen se va a cargar. ¿Esto con qué fin va? Que si, por ejemplo, nosotros vamos a... en el futuro a tomar esta aplicación del Bed Project y la vamos a vender a cualquier cantidad de personas o vamos a hacer una distribución de esta aplicación a diferentes partes en alguna parte del mundo. Entonces, para que usted no tenga que hacer tanto trabajo, simplemente se va a dirigir al módulo y va a hacerle el cambio, primero que todo, al lugar donde está alojada la imagen y al nombre de la imagen. Entonces, lo único que usted tiene que hacer es ir y disponer a hacer ese cambio en el módulo, tanto del lugar donde está alojada la imagen como del nombre de la imagen. No es nada malo que usted tiene que hacer ahí. Y ya después, simplemente, cuando usted carga Bed Project, pues, invoca el nombre de esa imagen y en todos los formularios que usted haya construido a partir del módulo de mascotas, pues, toda esa imagen se va a cargar. Eso es lo único que va a hacer. Bueno, ¿qué recomendaciones yo doy aquí para este concepto? Pues, que la imagen no sea tampoco tan grande. Yo les recuerdo y les recomiendo que la imagen sea de un tamaño en pixeles no mayor a 100 pixeles. No mayor a 100 pixeles. Usted la puede fabricar en CorelDRAW, ¿no es cierto? Y simplemente, una vez ya la imagen adaptada como usted la quiere manejar, entonces se la va a situar al módulo, específicamente en el nombre de esa función pública que carga la imagen. Y en todos los formularios y en todos los reportes, pues, de ahí en adelante, mascotas, servicios, producto, clínica, laboratorio, etcétera, etcétera, pues, simplemente estarán haciendo alusión a esa imagen. Porque en el formulario, a través de la hoja de propiedades, a través de la ficha, eventos, y en la propiedad que se llama Alcargar, desde allí usted estará enunciando el nombre de esa función, para que simplemente esa imagen en todos los formularios y en todos los reportes donde esté siendo invocada, se presente. Nada más. Entonces, eso es lo que lo va a hacer interesante y eso igualmente se vuelve valioso. Bueno, otro punto importante que nosotros vamos a hacer. Nosotros tenemos, a nivel de personas, ¿no es cierto?, tenemos presente un número que se apunta, ¿no es cierto?, para que cuando nosotros carguemos la persona nos bote el dato como tal, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, sencillamente, igual en personas lo tiene. No hay ninguna situación ahí especial. Bueno, yo voy a cerrar acá. Realmente lo que hay acá no es que haya algo nuevo aquí, que tenga uno que decir, uy, hay algo especial. No. Bueno, cerremos acá. A nivel de los empleados, va la misma situación. Allá, en BetProject tiene la parte de proveedores, tiene vendedores, ¿sí? Entonces, tiene clientes, tiene vendedores, tiene proveedores y tiene empleados. Dentro de los empleados, obviamente, se carga la parte de los veterinarios y todo eso. Entonces, cuando hablamos de la parte del producto, bueno, vamos a la parte del producto. Aquí vamos a hacer algo especial en la parte del producto que se lo vamos a aplicar al BetProject. Bueno, en la parte del BetProject nosotros estamos trabajando en la lista, ¿no es cierto?, que la mayor parte de la tabla tiene unos datos ya incluidos, pero muchas veces hay datos que no están ahí presentes. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente el producto trae referenciado en su etiqueta un número, un número que es la clave de ese producto, un número que ya está ahí definido. Entonces, si quisiéramos ese número tenerlo ahí, que ese número muchas veces está expuesto con letras y toda la cosa, no solo números, sino letras también. Entonces, lo podemos adecuar de tal manera que cuando el dato se vaya a incluir, simplemente le ponemos ese detalle y de inmediato podemos incluir también la información correspondiente a eso. Algunos de esos productos normalmente pueden tener categoría y algunos de esos productos que tienen categoría también tienen línea, ¿sí? Entonces, eso también lo vamos a ajustar, porque como estamos hablando del refinamiento, vamos a ajustar esa parte que tiene que ver con la categoría y que también tiene que ver con la línea. Lo interesante es que nosotros podamos apropiarnos de esa parte de poder hacer eso. En este caso, con la parte del producto generalmente, lo que podemos hacer también es que a través de un sensor, como es el código de barras, esas maquinitas especiales capturan el dato y de inmediato queda incrustado ahí en el campito. Entonces, eso también es otra cosa interesante que vamos a tratar en ese tema. Tanto para el producto como para el ser, tanto para el producto y de la misma manera también de pronto para la mascota, porque si algunas mascotas ya traen alguna cosa especial que les referencia su existencia y todo eso, pues lo podemos hacer. Pero en plano, si no existe la identificación de esa mascota, pues nosotros le asumimos un número aquí desde nuestra base de datos relacionada. ¿De acuerdo? Está vinculada la parte de mascotas con el sistema donde están las clases de, digamos, las razas de las mascotas, pero como las mascotas cuando tienen sus razas, muchas de esas razas están derivadas, entonces hablemos de la raza como tal y una derivación de ella, ¿no es cierto? Bueno, a nivel de la mascota, pues obviamente habrá estados como la historia de la mascota, consulta, la cita, medicamentos. Esas son cosas importantes que hay que hablarles acá respecto al Vet Project, porque de acuerdo a lo que yo he estado sondeando con algunos veterinarios en algunas instituciones, ellos hacen normalmente eso, entonces eso se lo tenemos que acoplar a nuestro sistema del Vet Project. Bueno, entonces ahí para que lo tengamos muy presente. Bueno, otro punto importante es que dentro de nuestro Vet Project, obvio, ustedes lo saben mejor que nadie, existen contadores, eso lo tenemos que hacer. Dentro de nuestro Vet Project también va a haber un sistema que se llama, por ejemplo, el arqueo de caja, donde referenciamos a nivel del arqueo de caja, referenciamos, por ejemplo, el valor con que inicia la caja y la fecha en que se generan los ingresos, en este caso las facturas, y el final, ¿no es cierto?, con el propósito de al final del día saber cuánto exactamente entró. Sabemos que tenemos un valor en caja más lo que entró, ¿de acuerdo? Pero también es indispensable que el sistema tenga también un punto especial de apoyo. En esto es importante que tengamos presente que nuestro Vet Project, así como va a tener ingresos, nuestro Vet Project también va a tener gastos. Y los gastos, obviamente, pueden ser por compras, pero también pueden ser por cosas relacionadas con la caja menor, con la caja mayor o con la nómina. Esas cuatro, esas cosas son fundamentales, pero adicionalmente también, aparte de eso, pues obviamente se generan otros gastos, ¿sí? Gastos en cuanto a la parte de los servicios, en cuanto a la parte del arriendo, ¿sí? Etcétera. Entonces, es importante que el molde se adecue para que cuando lleguemos a este espacio que se llama el arqueo de caja, pueda existir la posibilidad de que nosotros damos un valor del día con que arrancamos nuestra caja y asimismo tengamos presente la fecha en que inicia y la fecha final. Y esto inmediatamente nos reporte un estado, ¿sí?, del saldo actual que hay en la caja, teniendo presente cuánto en movimiento se generó tanto por las ventas como también lo que se generó por parte de las compras y los gastos. Bien, salgamos de acá. Otro punto importante que dentro del BetPro ya tenemos que tratar bastante es la parte del inventario. Entonces, en la parte del inventario, obviamente, en nuestro inventario, nosotros vamos a trabajar también este sistema donde vamos a hablar de las categorías, o sea, a nivel de los productos y, pues, contar, por ejemplo, con detalles como que nos muestren, por ejemplo, particularmente, cuánto es el stock menor del inventario, el stock mayor del inventario, el stock que no ha sido rotado, trabajar el movimiento del inventario, por ejemplo, cuando tenemos, digamos, particularmente... Bien, entonces, por ejemplo, digamos, si nosotros acá hablamos de... Bueno, vamos a poner un ejemplo aquí, las correas. Y, básicamente, vamos a poner aquí un ejemplo de una referencia. Vamos a poner una referencia acá específica. Digamos, la referencia T00A. Vamos a mirar la referencia T00A. A nivel del inventario, por ejemplo, la referencia T00A. Entonces, aquí, si miramos la T00A de esta referencia, él nos vota inmediatamente cuánto hay en el stock, cuántas devoluciones hay, cuántas ventas hay y cuánto es el saldo total. Bueno, la idea es que nuestro sistema BetProject, tengamos la misma situación presente. Que lo importante es también que cuando nosotros estemos diligenciando, ¿no?, la parte de la facturación, en la facturación haya esa posibilidad, ¿sí?, de que nosotros podamos conocer en el momento preciso, por la referencia T00A, exactamente cuánto existe en el stock, ¿sí?, cuánto existe en el stock. Y, de esta manera, así nosotros también nos concentramos en tener un control de el producto como tal. Muchas veces, inclusive, en el caso del producto, en especial, el medicamento. Porque, de pronto, yo puedo vender un medicamento y resulta que no lo hay. Entonces, cuando yo estoy haciendo la factura, el sistema me va a decir, el medicamento no lo está. El medicamento no hay de esto, en este momento, stock. Entonces, es una manera como para uno decir, no, entonces, miremos otro tipo de medicamento muy similar que se pueda también utilizar. Porque existe el genérico, ¿no es cierto? Entonces, ahí también se puede hacer eso. Entonces, hay muchas cosas que se van a adaptar al detalle. Por ejemplo, aquí yo voy a hacer un ejercicio muy rápido en este proceso. Voy a entrar aquí la fecha. Hoy estamos a 14 de marzo del 2019, ¿no? Vamos a entrar acá los datos de nuestra referencia. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí la referencia 590T00A. Entonces, me dice, en este momento, el saldo del producto 590112BT00A es 0. O sea, quiere decir que no tengo en este momento un stock para ese. Entonces, decía yo que utilizar uno similar. Vamos a pensar en otro, por ejemplo, el siguiente, el 2. Vamos a pensar en ese. Dice, el saldo final del stock de 590112BT002A es 1. O sea, que ahí sí puedo yo sacar 1, ¿listo? En ese momento, cuando yo lo hago, pues él me bota inmediatamente el valor. Otra cosa importante, bueno, yo voy a salir de aquí con control, tecla tabulador y tecla bloqueo mayúscula y tecla tabulador para pasar inmediatamente al sistema. Bueno, una cosa importante que nosotros tenemos acá dentro de esto, que le vamos a hacer a nuestro BetProject. Vamos aquí a guardar. Cuando uno guarda, pues él guarda la factura e inmediatamente efectúa los detalles de la factura y actualiza el inventario. Y en ese momento, entonces, para esa factura, nosotros podemos hacer, por ejemplo, una impresión de etiquete. Tal así como se ve acá, chiquitico. Y lo bueno del BetProject es que le vamos a acoplar una función especial que nos permite colocar el valor de nuestra factura en letras. Eso lo vamos a hacer en el BetProject. En la misma manera, si fuera una impresión de una factura grande, también la misma situación. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a hacer. Esas son las cosas, pues, interesantes que yo quiero aportar al BetProject para que usted lo tenga muy presente, ¿no es cierto?, cuando estemos en esos puntos. Entonces, en cuanto a las mascotas, en cuanto a la parte de servicios, en cuanto a la parte de productos, va a estar bastante interesante. Vamos a aportar nuevas cosas como en el plano de la consulta, en el plano de la cita, en el plano de la historia de la mascota, la parte que tiene que ver con la receta que se le da, por ejemplo, al dueño para tratar la mascota cuando tiene alguna enfermedad o alguna cosa en especial. Y otra cosa que también vamos a incluir en eso es la vacunación. ¿Sí? Entonces, esos son elementos que vamos a estar poniéndolos en nuestro frente para poderlos trabajar en esa parte que se llama el refinamiento a nivel de las mascotas. Entonces, esta parte que tenemos acá, pues, no tiene nada que ver con BetProject, nada que ver con BetProject, pero simplemente es las herramientas que yo voy a poner en uso para el BetProject, para que ustedes lo tengan muy presente. Entonces, la pregunta que se harán todos es exactamente en qué parte del BetProject se incluirá esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro BetProject, a nivel de lo que corresponde a la parte de la vacunación, ¿sí?, de las citas, de las recetas, de los medicamentos, de la consulta, ¿a dónde todo eso iría montado? ¿dónde va a ir todo eso montado? En la parte de mascotas, ¿no es cierto?, la idea aquí es regular es el ingreso de la mascota como tal, ¿no es cierto?, el ingreso de la mascota. Entonces, al establecer el ingreso de la mascota, solamente son cosas iniciales como, por ejemplo, su peso, la raza, el color y los datos correspondientes al dueño, ¿ya? Pero ya lo que se refiere en conceptos a una cita, a una consulta, a la vacunación, al manejo del medicamento, a la parte de la receta, todo eso irá incluido en la parte de clínica. Ahí es donde tiene que ir esa parte, ¿sí? O sea, pues dándole todo función a cada cosa. Entonces, cuando normalmente nosotros vamos a incluir la primera vez una mascota, pues obviamente lo primero que tenemos que incluir en nuestro proceso es un cliente, porque ese cliente es el dueño de la mascota, este es el primero que hay que almacenar. Entonces, cuando se almacena el cliente, inmediatamente vendrá el proceso de la mascota. Entonces, una vez se agrega la mascota en la parte de la clínica, entonces vamos a agregar, ya bien sea, la historia de la clínica de la mascota, ¿no es cierto?, que debe existir. Si la mascota está presentándose por alguna situación en la veterinaria porque está enferma o algo, entonces se abrirá su historia de clínica y correspondiente a eso, ahí habrá el efecto de la consulta, ahí va a haber el efecto de la receta, en función a la receta va a haber el efecto del medicamento. Igualmente, también el proceso de la vacunación. Entonces, vamos dándonos cuenta de que todo esto lleva un manejo organizado. Muchas veces, de pronto, uno cuando construye la veterinaria, pues uno se va muy, como le digo yo, muy generalizado. Y pues la idea es que no sea así. O sea, precisamente el manejo es establecer esos controles. Y cuando se trata de la parte de los productos, allá los productos nosotros tenemos la parte para poder comprar y para poder vender. Es decir, en la compra estamos reflejando los gastos y en la venta estamos reflejando los ingresos, ¿correcto? Y en la parte de la venta, pues obviamente hay venta del producto como tal, pero también en la parte de los servicios, ahí tenemos que establecer también el concepto de venta, ¿no? Venta del servicio, pero la venta del servicio está establecida por el lado de agendar. Bueno, entonces ahí poco a poco vamos mostrando las fases del proceso. Y ya, obviamente, una mascota si tiene ya más cosas especiales como, por ejemplo, aplicación de laboratorio, de exámenes de laboratorio, porque sencillamente en la consulta la mascota se va a operar o alguna cosa, se le va a hacer una profilaxis o alguna otra cosa diferente. Entonces requerirá de exámenes de laboratorio, entonces todo se ingresará por laboratorio. Punto aparte. Entonces esas son las cosas que nosotros vamos a tratar bastante en estos siguientes temas de la parte de mascotas. Bueno, amigos, amigas, esto ha sido todo. Espero, pues, que ustedes si tienen alguna pregunta por hacer, enúncienla en el pie de este video. Como siempre, postulo acá en estos pequeños minutos, pues, las personas que estén interesadas en tomar el servicio que ofrece Sandra Liliana Yaya Wilches, que es relacionado con la orientación, asistencia, asesoramiento, con la parte de desarrollo, ¿no es cierto? Están, estamos aquí listos para trabajar con usted. Solamente esperamos que usted se notifique a través de la web docencial www.info.yayate.cf, a través de registro, si usted ya denuncia su nombre, el asunto que lo motiva querer tener una relación comercial con nosotros o laboral. En el detalle, en el cuerpo del mensaje, pues, escribe todo lo que nos quiera contar de su proyecto, de su solicitud, de su consulta, lo que quiera decirnos. Y ya estamos aquí listos para darle a todo eso respuesta. En esa respuesta, obviamente, le damos el valor del servicio, la manera como se trata, como se paga, como se entrega la información, etc. Todo eso dentro de ese mensaje a través del correo electrónico. Y otro punto que agradeceré mucho, la gente que pueda replicar el nombre de InfoYayate, a cuanta persona conozcan, que haya mucha gente que tenga la oportunidad de conocerlo, de conocer a InfoYayate y de, pues, beneficiarse con todo lo que ofrece InfoYayate, porque en este momento InfoYayate tiene más de 1,032 videos a su disposición para que usted pueda usarlos y pueda con ello aprender. No nos hemos enfrascado solamente en una versión Access 2013 o las anteriores, ¿no? Nosotros seguimos promoviendo todo esto. Sabemos que tenemos que pasar a la siguiente fase, que es 2016 y posiblemente 2019, pero poco a poco gradualmente lo vamos haciendo. Pero la idea es esa. No es quedarnos ahí estancados. Estamos en ese proceso de avance y ahí vamos. Muchas gracias, amigos. Y espero nuevamente en otro día estarles ayudando, estarles tratando, estar dándoles cualquier cantidad de información de tipo contextualizante. Hasta pronto.